El tema, tenemos lo último de la información, es un comunicado de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. A ver, señala lo siguiente, Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial abre investigación preliminar a juez que declaró improcedente la extradición de Wanda del Valle en un accionar inmediato y oportuno. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial a través de la Oficina Descentralizada de Control, estamos hablando de la ODAC de Lima Este, abrió investigación preliminar al juez Super Mario del séptimo juzgado de investigación preparatoria permanente de San Juan del Urigancho. Estamos hablando de Alfonso del Carpio Delgado por presunta irregularidad funcional al haber declarado improcedente el requerimiento de extradición activa contra Wanda del Valle ante las autoridades de la República de Colombia. ¿Qué más dice este comunicado? De acuerdo a la resolución contra Lora, el objeto de la investigación preliminar es recabar los medios probatorios y o indicios pertinentes que permitan dilucidar la presunta existencia de la irregularidad advertida y adoptar la decisión que el caso amerite. Como se recuerda, Wanda del Valle Bermúdez Viera es investigada por cometer el presunto delito de ofrecimiento para el delito de sicariato en agravio del coronel PNP Víctor Alfredo Reboredo Farfán. De esta manera, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial da una respuesta oportuna ante la presunta comisión de una grave irregularidad funcional atribuible al juez Super Mario Alfonso del Carpio Delgado.